Y justamente en Guerrero, un grupo de pobladores del municipio de San Miguel Totolapan tomaron hoy sus armas, literalmente tomaron las armas, y retuvieron a 24 personas. Entre ellas estaría la madre del líder de los tequileros, un grupo dedicado a secuestrar en esa zona. Ante la incapacidad de las autoridades para detener a este sujeto, los levantados, así se llamaron, pretenden hacer un intercambio de rehenes. ¡Vamos! 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 Decidimos a levantar la voz y a decirle a todo el pueblo que ya basta. Piden la liberación con vida de Isauro de Paz Duque, un ingeniero topógrafo que ha firmado distintos contratos con el gobierno de Guerrero y que fue secuestrado este domingo. A las cinco y media de la tarde, las personas que lo secuestraron amenazan con matarlo. No nos negamos rotundamente a seguir bajo el yugo del grupo de la delincuencia. Somos una autodefensa legítima del pueblo. Después del secuestro, los habitantes retuvieron a 24 personas presuntamente ligadas al crimen organizado, entre ellos la madre del tequilero. Pido un intercambio a cambio de la vida de mi esposo. Yo le entregaré a su mamá y así como me entrega mi esposo, así le entregaré a su mamá. Pero lo quiero sano y salvo. Elementos del ejército y la policía estatal llegaron al municipio ubicado en la región de la Tierra Caliente de Guerrero. Si hubieras tenido seguridad, esto no pasaría. Si tuvieras seguridad, no te hubieras secuestrado. Lo responsabilizo a usted, señor Héctor Astudillo, ya que nunca ha hecho nada por este pueblo. Se ha hecho de la vista gorda. Ya estamos cansados. Te estamos esperando. ¡Arriba, San Miguel Totolapan! ¡Arriba! ¡Arriba! Impresionantes imágenes y hay que repetirlo, son un grupo de habitantes de la zona que tomaron las armas porque han habido múltiples secuestros. ¡Punto 10.000 cuáles y hay que usar las armasllä y hay que usarla. ¡Arriba!